Buenas tardes a todos y buen lunes. Estamos aquí en Medita con nosotros para iniciar la semana de la mejor manera posible meditando en comunidad. Y antes de empezar vamos a desarrollar juntos una motivación altruista recitando un poquito de oraciones. Si me queréis acompañar vamos a recitar Refugio, Bodhichitta y los cuatro inconmensurables. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres lograré la Budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres lograré la Budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres lograré la Budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y adversidad. Muy bien, ahora adoptamos una postura cómoda, la espalda recta y hoy vamos a realizar una práctica de la gama de shamatha, calma y lucidez, enfocándonos en el flujo del aire justo fuera la nariz. Una práctica que se llama Anapanasati. Y empezamos con respiraciones profundas, respiraciones abdominales para liberar la tensión acumulada. Respiramos profundo y lento, sintiendo como el aire baja por todo el cuerpo. Y al exhalar soltamos todo malestar, toda incomodidad, respiramos profundo y lento, sintiendo luz, energía y frescor con cada inhalación. Y al exhalar soltamos toda rigidez, toda tensión, dejando que el cuerpo luego retorne a su estado natural. Respiramos profundo y lento, iluminando la mente con cada inhalación. Y al exhalar soltamos memorias del pasado, proyectos del futuro, dejando que la mente retorne a su estado natural. Siente como el cuerpo y la mente se van relajando con cada respiración, liberándose toda la tensión, liberándose todo pensamiento. Gracias. Muy bien. Muy bien. Descendemos de la cabeza al cuerpo, llenando el cuerpo con nuestra mente, en un contacto íntimo y directo con el aspecto táctil del cuerpo. siente el cuerpo, siente el peso del cuerpo, el contacto con el cojín, el suelo. siente la piel, la temperatura de la piel, el contacto de la ropa que llevamos puesta. Hacia adentro, pasamos a tomar conciencia de la respiración dentro del cuerpo. El flujo del aire, el ritmo de la respiración, la inhalación, la exhalación. Ciencias del aire, el aire, el aire, el aire. El aire, la piel, el aire, el aire, el aire. Siente el aire. Y es que cuando se quise, la piel, el aire. Gracias. 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 Nos enfocamos ahora en el aire entrando y saliendo justo fuera de la nariz. Relajamos la musculatura facial, relajando la frente, los párpados, los ojos, soltando la mandíbula y dejando que surja de forma natural un punto de contacto donde más se destaca el aire entrando y saliendo justo fuera de la nariz. Y para anclar la mente, contamos cada inhalación, haciendo una breve pausa cada ciclo de diez inhalaciones. Gracias. 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 Mucho. Gracias. Gracias. El conteo y permanecemos atentos al flujo del aire justo fuera de la nariz. Gracias por ver el video. 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 Con la segunda respiración somos conscientes del lugar donde nos encontramos. Y con la tercera respiración abrimos lentamente los ojos. Poco a poco vamos saliendo de la meditación sin prisas, cada cual a su ritmo. Vamos a sellar la práctica como hemos empezado con un poquito de oraciones. Señor, haz de mí un instrumento de la paz. Donde haya odio ponga yo amor. Donde haya ofensa ponga yo perdón. Donde haya discordia ponga yo unión. Donde haya error ponga yo verdad. Donde haya duda ponga yo fe. Donde haya desaliento ponga yo entusiasmo. Donde haya tinieblas ponga yo luz. Donde haya tristeza ponga yo alegría. Oh, divino maestro, bendíceme para no buscar tanto. Ser consolado sino consolar. Ser comprendido sino comprender. Ser amado sino amar. Porque dando se recibe, soltando se encuentra. Perdonando se es perdonado. Y muriendo sin arrepentimiento, solo hay felicidad hasta la iluminación. Y la dedicación de méritos. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente. Y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica. Donde las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía. Para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas. Las doctrinas extremas. La variedad de enseñanzas falsas. Y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos. Obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada. Y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable. De todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Así como los valientes Manjurri y Samantabhadra saben cómo transferir el mérito. Así también yo transfiero el mío, entrenándome para ser como ellos. Muchísimas gracias a todos por un día más de práctica. Regresamos mañana para continuar meditando de la mano de Venerable Kjalsen. Buena práctica.